Cámara de Diputados, y luego se aprobó en la Cámara de Senadores ayer 70 votos a favor y ¿cuántos en contra? 41. 41, 70 a favor, 41 en contra. Les digo quiénes fueron los que votaron en contra, los 41. No, es fácil de imaginar, o sea, no tiene caso. Y sí agradecer mucho a todos, a los que votaron en contra y a los que votaron a favor, porque la ley de ingresos, esta es una buena noticia para todos los mexicanos, es lo que se estima se va a recaudar, lo que vamos a tener de recaudación. ¿Qué cosas importantes tiene esa ley de ingresos? Primero, que no hay aumento de impuestos. Segundo, no hay gasolinazos. Tercero, no aumenta el precio de la luz. Cuarto, se obtienen recursos suficientes para financiar el crecimiento del país, el bienestar del pueblo y cinco, porque esto lo digo porque también han estado hablando de que se esté endeudando al país. No, la ley de ingresos contempla un déficit que nos va a llevar a que la deuda de México se quede por abajo de la mitad del Producto Interno Bruto y se quede por abajo, en casi tres puntos de lo que aumentó la deuda con Calderón y con Peña Nieto. ¿Sí está claro? Y ahora quiero a Chumel y a todos los expertos a que hagan sus cuentas de cuánto fue la deuda que recibió Calderón y en cuánto dejó la deuda, y en cuánto la recibió Peña y en cuánto la dejó, y en cuánto la recibimos nosotros y ya con esta aprobación, porque ahí viene ya el pronóstico de techo de deuda, en cuánto la vamos a dejar. En suma, tres puntos menos del producto, que es lo que significó el incremento de deuda con Calderón y con Peña, tengan para que aprendan, porque también le han dado vuelo queriendo engañar, engañar, engañar con la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Ayer que me dieron un aventón de una empresa minera, porque había una convención de mineros en Acapulco y los agarró el huracán. Entonces, iban saliendo por la libre y pues ya no pudieron pasar, estaba muy difícil. Nosotros nos atascamos, pero como yo vengo de un pueblo que no había camino y cuando se hizo la brecha y se salía, había un jeep de mi pueblo y luego llegó un camión, una cooperativa y se compró un camión, 1960. Pero cuando llovía, para pasar, para llegar a Macuspana, pues había que atascarse y bajarse. Todos nos bajábamos, bueno, yo estaba niño, pero los grandes, a jalar el camión. Había que llevar, pues se quitaba uno los zapatos y una bolsita, porque cuando patinaba con el lodo tardaba uno en llegar. Así era la vida antes. Entonces, ayer nos atascamos y caminamos a pie. Me dio mucho gusto porque ya tenía tiempo que no caminaba, andaba con un problema del carcañal y la terapeuta me decía que ya en cinco días, diez días ya usted va a poder caminar un kilómetro, porque duele bastante, ya los que han tenido esto saben a qué me refiero. Pues ayer caminé como tres, cuatro, cinco kilómetros después de que nos atascamos y el carcañal bien, o sea, aguantó sin problema. Y luego ya donde no se pudo, del otro lado había una camioneta de una empresa minera y ya me dieron el aventón y ahí seguimos hasta que llegamos a Acapulco. Y platicando, lo primero que me dijo fue, ¿y hay algún fondo especial para casos como este? Le digo, sí, sí, hay un fondo especial. Le digo, me estás preguntando por lo que escuchas, ¿verdad?, del llamado Fonden, de que ya le expliqué y le digo, qué bueno que platicamos, porque no lo puedo hacer con todos para aclararles, porque es tanto el bombardeo de los medios que muchos se confunden o desconfían. Pero bueno, es importante decir, regresando, informarles, de que se aprueba la ley de ingresos, vamos a tener recursos suficientes. No hay ninguna crisis económica en puerta, está muy bien la economía, está creciendo la economía por encima de los pronósticos y va a seguir creciendo, nada más en lo que llevamos en este mes. ¿Por qué no pones lo de creación de empleos? Van a ver el reporte de ayer, declaración de empleos, y no se detiene, es récord. Hoy se da a conocer en el Inegi también la tasa de desempleo mucho, mucho, muy baja, prácticamente no hay desempleo en el país, afortunadamente. Estamos muy bien. A ver si tienes la de SOE, que tiene que ver con… para ver cómo vamos con el empleo en octubre. ¿Cómo ven a estos servidores públicos? Son buenos, ¿verdad? Miren cómo estamos ya. 22 millones 282. Cuando entramos al gobierno eran como 20, 700. Bueno, este era el nivel previo a la pandemia, ¿qué? 20, 614, 20 millones 614, se nos cayó con la pandemia. Aquí ya llegamos a superar lo que teníamos antes de la pandemia. En noviembre, en noviembre, en octubre del 21, 20, 768 a 22, 282. O sea, que de este nivel son 20, 614, bueno esto, tomando en cuenta esto, 20, 614 a 22, dos, ayúdenme, ¿cuántos empleos más son? Como 1,800, ¿no? 1,800,000 nuevos empleos.